En la Dirección de Seguridad tengo a cargo el centro de monitoreo, la vigilancia de edificios municipales, control urbano y unidades de apoyo. En el centro de monitoreo funcionan los 365 días del año, las 24 horas. Actualmente tenemos cámaras en la vía pública y tenemos cámaras también en plazas y espacios o edificios públicos. Está trabajando en ello actualmente y se está por instalar también en algunos otros espacios verdes que se nos propusieron en el plan de metas para este 2022. En cuanto a la vigilancia de edificios municipales, son los guardias de seguridad que tenemos en los diferentes edificios a los que ustedes concurren. Y las unidades de apoyo en la brigada de control urbano son los vehículos, las bicicletas y las motos que ustedes ven en la calle que marcan la presencia municipal. Tanto haciendo recorridos de prevención, de seguridad y de seguridad vial también. Hacen un acompañamiento y una tarea conjunta con el personal de tránsito. Actualmente, como te dije, estamos viendo los sectores en la ciudad a los cuales más gente concurre. Por eso justamente estamos trabajando mucho en las plazas. A fin de que el vecino se sienta más seguro cuando va y hace uso de ese espacio verde. Y todo el tiempo hay operadores. De ahí tenemos también una persona que se encarga en los diferentes turnos de la descarga de imágenes también. Ante las solicitudes de oficios. Porque en el monitoreo tenemos la prevención y tenemos los forense también. Uno siempre trata de abocar la tarea del operador hacia la prevención. Para que ellos cada vez tengan el ojo más afinado y podamos ser agentes preventores antes que nada. Pero también tenemos una realidad que vienen pedidos y se solucionan muchos casos gracias a la parte forense. Que únicamente, obviamente, se entregan las imágenes a las diferentes unidades judiciales o fiscalías mediante el pedido de un oficio. Y cuando se identifica un conflicto, inmediatamente se hace el ramado al 9-11. Que ellos son los encargados de actuar. Estamos en constante comunicación. Gracias a Dios tenemos un trabajo conjunto. Y muy bueno con la gente del Ministerio de Seguridad. Y bueno, particularmente de la Policía de la Provincia. Y desde acá, todo el tiempo, lo que queremos es colaborar, obviamente. Bueno, Nadia, también te tendría que decir que en cuanto a la selección del personal, más allá de hacerles capacitaciones para el ingreso, te tendría que decir también que somos muy inclusivos. Tratamos de incluir a todos. Actualmente tenemos personas con discapacidad, lo cual no les impide desarrollarse como excelentes operadores. Eso doy P. Y te mostraría después los informes en cuanto a la tarea individual de cada operador. Básicamente, estas serían las áreas que se encuentran a mi cargo y las tareas que se realizan. Desde el municipio nos encontramos trabajando de manera comprometida para poder seguir mejorando día a día la realidad de todos.